¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, vamos a ver cómo se hace ¿Cómo se hace? Pues es... No es que sea complicado, pero tampoco es que sea Del todo sencillo, entonces Os lo voy a enseñar de nuevo, que quería darle, no le di Vamos a darle aquí, a ver ¿Veis que se cierra? Bien Vamos a abrirlo desde la parte delantera Voy a colocar aquí, vamos a coger aquí Una palanquita, palanquera Me la he pasado, me la he pasado Palanqueta, a ver, aquí está la palanca Voy a coger una palanca, la voy a poner Bien, la voy a poner aquí Ya lo tengo todo calculado y ya veis que en el momento que había La palanquita, se abre La tengo un poco escondida, a modo de que así nadie Sepa de que es una casa Bien chicos, ¿Cómo se hace? Atención, eh, que esto va a ir rapidete Cuatro pistones, ¿Vale? De esa manera Y voy a colocar delante Cuatro bloques del material que quiera o que sea La fachada, en este caso pues de piedra Voy a colocar así y Cuatro por aquí, bien, y aquí Repetidores, repetidor, repetidor, repetidor Repetidor, 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 y tenemos aquí a la vaca Mirando que pasa vaca, bien, aquí dos clics Perdón, aquí cuatro clics Es decir, el máximo, cuatro, cuatro, cuatro Y cuatro, y en este dos, ¿Vale? Ahí está, perfecto Bien, una vez hecho eso Veis que ya está todo solo colocado Lo siguiente que tenemos que hacer es Llevar la corriente, lo que es A la parte delantera, y para llevar la corriente A la parte delantera voy a colocar debajo Ahí justo una antorcha Bien, vamos a ver Vamos a ver Quito todo esto, voy a llevarlo hasta la parte de atrás Porque tengo que colocar otra antorcha a la parte de atrás Bien, ahí, en ese caso Bien, lo que tengo que hacer es que la antorcha que está ahí justo debajo No tenga electricidad Entonces, lo que voy a hacer es llevar Con redstone Y espera ¿Es así? Espera, espera, espera Voy a ponerlo en principio así No, 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 así no es Para, para, quita esto de aquí Este de aquí fuera Y este de aquí fuera Y voy a colocar este por aquí Y este por aquí Bien, ya no tiene electricidad la parte La antorcha que está justo debajo Bien, y en el otro lado voy a hacer absolutamente igual A todo esto, quiero darle las gracias A Tonacho A Tonacho, al de Brel de Tonacho Ya que este tutorial Esto lo ha mostrado él Y bueno, quería por supuesto Compartirlo con vosotros también Por si alguno de vosotros no lo conocíais Es un tutorial avanzadete Gracias Tonacho Un abrazo amigo Que grande eres, que eres grandísimo Bueno, ahí vemos Ya hacemos absolutamente lo mismo Que en el otro lado Bien, perfecto Y ahora vamos a tapar Vamos a tapar toda esta zona de aquí Que no molesta para nada Esto por aquí Y ahora en el otro lado absolutamente igual Ya veis chicos que voy bastante rápido Ya sabéis que si en algún momento os perdéis Simplemente pues como es un vídeo Le dais para atrás Así de facilete Y lo tenéis de nuevo Vamos a seguir chicos Siguiente que vamos a hacer Colocar redstone por aquí arriba Redstone, redstone, redstone Y si no me equivoco Ya está hecho lo que es El extensor La escalera de la extensora O al menos la parte de abajo Voy a colocar aquí Lo que es la palanqueta A ver, palanqueta Bien, funciona Bien, funciona Vamos a probar otra vez Desde aquí arriba Veis que se extiende Lo que es un extensor doble Es un extensor doble Funciona perfectamente Bien Continuamos Vamos a hacer Lo que es la segunda parte de la escalera Entonces colocamos Dos Aquí está Dos pistones pegajosos Tienen que ser Es muy fácil Ya veis que son pegajosos El teléfono es verde de ahí Vamos a colocar toda la fachada Parte de la fachada Y esto por aquí Y vamos a extender esta zona de aquí Y vamos a darle electricidad Esto es muy simple Simplemente es llevar redstone Desde ahí Para unirlo con la parte de aquí abajo Sencillito chicos Ahora le damos a la palanqueta Y ya tenemos la escalera hecha Es decir, escalera Extensora Extensora lista ¿Vale? Las escaleras Extensora lista Perfecto ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Mientras que hacemos un pequeño vistazo ¿Vale? De como está todo colocado Para que veáis como ha quedado Desde la parte de adelante La parte de atrás Vamos a intentar Vamos a tener que hacer ahora La parte de arriba Es decir Lo que es La puerta de 2x2 La puerta de 2x2 Es independiente totalmente De esto que hemos hecho ahora Lo que tenemos que hacer Pues lo siguiente Primero Vamos a hacer lo que es Extender un poquito Lo que es la parte delantera La fachada De lo que va a ser la casa Vamos a extenderla por los dos laterales Y vamos a hacer un arco A modo de arco de la puerta ¿Vale? Vamos a hacer aquí El arco va por aquí Lo que es el marco de la puerta ¿Vale? Así De 2x2 Porque esa va a ser la zona Donde va a ir Lo que es la puerta La puerta de 2x2 Yo no la había hecho Había muchos youtubers Ya que la habían hecho Pero yo no la había hecho Y ya la voy a hacer de esta manera Lo que es la puerta de 2x2 Extensora Y van por encima Con las escaleras también Es decir Ya más completito Por eso digo que es un tutorial Más completo Bueno, veis que ya acabo Hacer el marco Marco sencillito Ahora lo que voy a hacer Es colocar aquí 4 pistones pegajosos Bien En esa posición Y 2 en la posición Enfocando hacia la puerta Perfecto Ya veis que hace Forma de esquina Bien Y aquí ¡Epa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y este igual Bien, perfecto 2 y 2 Vamos a colocar aquí Lo que es Las piedras Los bloques que van a llevar Lo que es la puerta Y vamos a continuar Perfecto Todo eso Ahora lo que nos hace falta Es llevar electricidad Hasta ahí Bien Aquí viene el detalle Aquí fijaros bien Porque esto ya se complica Un poquito más ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para llevar electricidad Hasta aquí? Bien Vamos a colocar solamente Por esta parte de aquí De la zona derecha Estos bloques De aquí ¿Vale? ¡Epa! Se me ha trabado Alargo de esa manera ¿Vale? Porque quiero llevar electricidad Hacia la zona de allí Entonces Esto en principio Es lo que nos hace falta De ver es que tiene una forma de 1 Recordar la forma de 1 Si veis que no tiene forma de 1 Es que algo falla Algo falla Pero bueno En principio Forma de 1 Bien Continuamos Quitamos este bloque De aquí abajo Y lo que vamos a hacer Es colocar en esta esquina De aquí ¿Vale? Y bueno En las dos Tenemos que colocar en las dos Pero en un principio Voy a colocarlo en esta esquina De aquí Lo que es un bloque Aquí y otro aquí Tengo que colocar Uno también aquí De la parte de abajo Vamos a ver Aquí Entonces quito el del medio Perfecto ¿Veis que queda esa forma? Bien Una vez que queda esa forma Lo que tenemos que hacer Es colocar aquí Un repetidor Repetidor Con 4 clics Es decir El máximo ¿Vale? Bien El repetidor Va ahí Y tenemos que hacer Absolutamente lo mismo En el lado contrario ¿Vale? Ey Mira la oveja Por ahí escalando ¿Qué hace? Fuera de ahí Bien Ahí lo hacemos así Colocamos este de aquí Quitamos el bloque Tiene que quedar con esa forma Colocamos por aquí El repetidor Con el máximo De clics Es decir 4 Perfecto Esto va bien Tom popa Bueno Vamos a dormir Pues se hace de noche A ver Epa Lo dejan Bueno vamos Entonces seguimos Bien Lo que vamos a hacer Colocado en este bloquito De aquí El redstone Y en el bloque En el otro lado Absolutamente igual Redstone Como dice Tonacho Polvillo 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 Bien De momento veis chicos De que funciona solamente La parte de abajo La parte de arriba No funciona ¿Vale? Aunque vamos a dejar conectado Lo que es La palanquita Vais a ver ahora el motivo Porque vamos a dejarlo conectado Bueno Ahora si ya me deja dormir Perfecto Ya está Dormiendo Bien Ya hemos dormido A lo que íbamos Chicos Seguimos Vamos a colocar por aquí Una antorcha Y otra antorcha De redstone Aquí repetidor Vale Bien No hace falta que lleve clics Y aquí vamos a hacer Lo que es una torreta Que pasa Cerdete Estás aquí ahora conmigo Bien Si me gusta Bien Vamos a hacer una torreta De redstone Ya la hemos hecho más de una vez Ya sabes como se coloca Es bloque Antorcha Bloque Antorcha Bloque Bien Hay otro bloquete más Y vamos Para llevar la corriente A la parte de arriba Vale Esto hace falta Porque si no Estos bloques de aquí No va a llevar corriente Aún así Antes de nada Mejor vamos a hacer lo siguiente Para que no haya problemas Vale Para que no haya problemas Voy a quitar este de aquí Y voy a colocar la parte de aquí abajo Vale Lo iba a hacer ya de una forma seguida Os voy a dar cuenta ahora por qué Y lo que tengo que colocar de aquí Ahora mismo Va a ser redstone Para unir lo que es Esa zona de ahí Pero Antes de nada Lo que quiero hacer Vale Esto de aquí Es este de aquí Bien Antes de nada lo que quiero hacer Es desconectar esto Porque si no se me van a extender Lo que es la puerta Y no quiero que se extienda Si está apagado Vale De esa manera Estar apagado no hay ningún problema Coloco el redstone Perfecto Lo uno Y ahora sí Ahora ya coloco la parte de arriba Lo que había hecho en un principio Ahí está La parte de arriba Con lo que es el polvillo de redstone Ahora tengo que colocar los Tener nuestra zona de aquí Y diréis ¿Por qué tiene que colocar redstone Y no una antorcha ahí arriba? Pues muy sencillo Porque si coloco la antorcha Quedaría conectada Y no quiero que quede conectada Ya veis que la parte de ahí abajo Queda desconectada La antorcha de ahí abajo Queda desconectada Entonces es simplemente Llevar el polvillo de redstone ¿Vale? Llevar el redstone Hasta la zona de ahí arriba Ahí tengo que colocar Un repetidor Pero el redstone Lo tengo que llevar Por aquí Por aquí Ahora este de aquí Ahí donde no iba la antorcha Donde no tendría que ir la antorcha Que es aquí Coloco el redstone Ahí coloco el repetidor Y ahora Por la parte de arriba Pues redstone Para llevar al bloque Al que está Aquí a la izquierda Ahí redstone Y redstone Entonces ya llevaría El bloque Daría conectividad A la parte de arriba Y el otro Y a la parte de abajo Bueno En fin En definitiva Que así quedaría bien No voy a explicarme aquí Todos los detalles En el otro lado Absolutamente igual Coloco Lo que es Bloque Antorcha Bloque Ahora Antorcha Y uno Bloque Bloque Perfecto Y redstone Redstone Y chicos Ya estamos terminando Ya estamos terminando Esto si no me equivoco Déjame ver De aquí De aquí De aquí De allá Tiene que estar listo A ver Le damos a la palancota Y todo funciona A la perfect show A la perfect show Y más No hay más Funciona perfectamente Bien Bueno chicos Ya veis Sencillito Sencillito Luego tenéis que decorarlo A la manera que vosotros queráis Solo me falta pues colocar la palanqueta Por aquí fuera Para que se pueda abrir Desde de fuera Ya veis que funciona perfectamente Claro la palanca La tengo ahí interior Pues para ver si funciona bien Pero chicos Ya veis No tiene ciencia ninguna Bien Ahora lo que voy a hacer Es colocar Porque el redstone Lo podemos sacar Vamos a Bueno Alargar aquí Lo que es Unos cuantillos bloques Más De la fachada principal ¿Vale? Para que quede asimétrico Totalmente simétrico Y voy a sacar el redstone Lo que es Lo que es La palanca Voy a sacar La del redstone Que está ahí ¿Vale? Espera El de aquí debajo No No me va a hacer falta No Vale Perfecto Porque lo uno con el de arriba Coloco una palanquita por ahí fuera Yo lo que es Realmente lo hice Escondiéndolo Eso solamente Tenéis que hacerlo vosotros No hay ningún problema Y chicos Nada más Ya veis que es súper sencillo Voy a pedir por favor Un like Por este súper tutorial avanzado Ya no es uno de los facilotes Este ya es más avanzado Chicos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y nada más Compartid en las redes sociales Suscribiros Cuando estéis suscritos Like 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 Y nos vemos En Minecraft ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!